Cuba Información Tenemos con nosotros a Petra Petra es de Alemania y trabaja en la solidaridad con Cuba desde hace muchos años habla muy bien el español así que vamos a aprovechar Petra, ¿qué te parece este encuentro? Hola, buenos días, buenas tardes ese encuentro me parece muy importante porque reúne a mucha gente de toda Europa y tenemos al menos la oportunidad de no solo intercambiar experiencias sino tratar de llegar a conclusiones que después se pongan en práctica y en cuanto al ambiente, muy amistoso un trabajo inmenso que hicieron los suecos o sea, todo muy lindo Petra, ¿y por qué en estos momentos continúa la solidaridad con Cuba? Porque la solidaridad con Cuba no es una cuestión material los cubanos suelen decir que solidaridad no es de lo que nos sobra sino de compartir lo que tenemos bueno, compartir lo que tenemos no es solo lo material sino son las convicciones también y estamos convencidos que Cuba socialista tiene que seguir, tiene que seguir triunfando y además que eso tiene que llegar al último rincón del mundo aunque sea en las próximas generaciones entonces, para que se entienda lo que está pasando ahí y con el inmenso poder mejor dicho, y potencial de los grandes medios de comunicación y de la capaz que están en el poder en todo el mundo tenemos que contrarrestar esa influencia tratando de pasar información o sea, tratando más bien hacer un trabajo político que eso no es fácil pero no es imposible de hacer y juntos mejor Pero hay embajada de Estados Unidos en Cuba hay embajada de Cuba en Estados Unidos se restablecieron las relaciones ¿por qué seguir la lucha? Una cosa es restablecer algo que es lo normal debía ser lo normal entre países que existen en este mundo eso es tener relaciones diplomáticas y poner una embajada eso es y no más porque tenemos la embajada pero sigue el bloqueo que nunca se ha levantado tenemos los últimos días incluso muestras de que no se ha levantado que se sigue igual y eso es el primer digamos, la primera señal fue una señal visible de parte de Estados Unidos de haber aflojado un poco su posición en esencia mantienen la misma pero al menos se les obligó y eso fue el pueblo cubano el gobierno cubano y todos los que estamos al lado de Cuba les obligamos a que entren al menos en conversaciones para llegar a un nivel más o menos normal corriente entre Estados países de este mundo Pero la base de Guantánamo sigue allí la injerencia en los asuntos internos de Cuba continúa ¿qué está haciendo tu organización? Bueno primero tienes razón y eso quise decir tenemos que seguir y con una cuestión en plano político más bien el bloqueo la base la injerencia subversiva que se ha aumentado también se nota en Alemania mucho sin dar ejemplos ahora y lo que hacemos es cogimos el 17 de diciembre como tuvimos la gran victoria de la liberación de todos los cinco y entonces todos los 17 no en todas las ciudades de Alemania pero estamos en algunas siguiendo ese hilo e incluso en conjunto con otras organizaciones que luchan por la liberación de Mumia o de Pelletier o ahora Oscar y Ana y exigimos igualmente el levantamiento del bloqueo y que salgan por fin de la base de Guantánamo y entreguen el territorio eso es delante de los consulados estadounidenses en Alemania y bueno debíamos ser más persistentes debemos serlo el otro que hacemos es que no lo tengo aquí pero tenemos una revista donde informamos bien a nuestros afiliados pero también a otra gente sobre ese tema y constantemente sobre esos temas Guantánamo bloqueo subversión tenemos una columna de un autor que también es autor de Cuba Información de Folka que ahí cogemos o él lo hace cogemos dos o tres temas de los grandes medios y entonces los va despedazando entre comillas o sea dando a conocer la verdad señalando donde está la mentira o la media verdad y todas esas problemáticas y bueno aparte de eso lo más importante informar a la gente hacer actividad primero de mayo en muchas ciudades hay mesas de información donde se entra en conversación con la gente sacar algo por los medios oficiales es casi imposible porque o sea hacen caso como todo el mundo lo conoce pero seguimos ahí con pancarta cuando es un desfile y así